¿Cansado de las típicas vacaciones en familia donde lo único que haces es beber cerveza, comer y dar paseos? Pruebe ahora Delitour. Una nueva experiencia absolutamente inolvidable, donde vivirá los delitos más emocionantes que pueda encontrar en la ciudad de Derecho. Llame ahora al 934-656. ¿Qué señor? Tenemos que ir. ¿No vamos a ir? ¿Cómo vamos a ir a eso? Pero si tiene una pinta guapísima. ¿Y de coña? Que no, que no vamos a ir a eso. Delitour. Tiene delito. Delitour. 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 Gracias por ver el video. ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué dice? Pero si casi nos matas y nos querías... Pero te has visto cuando nos ha mirado. ¡Buah! Tengo la piel de gallina, chaval. ¿Qué dices? ¿Estás loco, tío? Cariño, las mejores vacaciones de mi vida. No, no, no. Las mejores vacaciones no. Yo prefiero estar en la playa tranquilamente. No, 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 no. Escúchame, tú mira, un homicidio y una puñaladita. Aquí no hemos visto nada todavía. Yo me voy a ir. ¿Qué dices? ¿Homicidio? ¿Estás loquísimo? Cariño. Yo me voy a ir. Yo me voy a ir de aquí. Escúchame, pero... Yo me voy a ir de aquí. Pero si no me has visto nada. Bueno. Vamos a ver. Sí, 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 sí. Lo tengo. Lo tengo. Dame tu cartera. Sí, claro. Bájate los pantalones. No me hagas daño, por favor. Bájate los pantalones. Sí, claro. No me hagas daño, por favor. Cariño. ¿Ves cómo estábamos mejor en la playa?